Chicama.p, noticias del Valle Chicamo A la fecha ya se ha presentado su oficina el plan de contingencia ante este eventual ya fenómeno del niño que lo ha pronunciado Cenami Si, miren, estamos nosotros, en este momento nosotros desde el mes de febrero estamos trabajando ya con los puntos vulnerables o sea, trabajando ya el plan de contingencia El plan de contingencia, si bien es cierto, es un documento que se hace, digamos, a nivel de escritorio y a nivel de campo o sea, ves tus puntos y comienzas a prevenir antes, en el evento y después pero nosotros hemos comenzado a hacer los trabajos o sea, hemos hecho la decrobatación de la hormiguita la hormiguita, que hemos hecho un convenio con el gobierno del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tenemos una retroscadora de 220, un bolquete, dos bolquetes, un calado frontal luego lo que hemos hecho nosotros es unas rocas de un metro cuarenta de diámetro que está en la falda del Cerro El Ampro, que lo llaman y del sector de San Salvador también se ha hecho esa demandición ese momento que estamos trabajando, dentro de los programas tenemos el programa del Ministerio de Agricultura que tiene un monto presupuestal que han ampliado su presupuesto para el fenómeno del niño el Ministerio de Agricultura tiene un programa que trabaja con Pejeza y Lala donde ellos, digamos, se preparan para los canales que maneja el Ministerio de Agricultura en lo que yo te estoy hablando, estamos trabajando en la implementación del casco urbano del distrito de Pejapa en el caso de nosotros, por decir, hoy día hemos tenido una reunión con el Ministerio de Vivienda que ya incrementan, amplían los programas o sea, ellos ya nos mandaron máquina que nosotros podemos solicitarlo haciendo proyectos de perfiles, de fichas técnicas para que vengan, digamos, listos son planes de contingencia que el gobierno nos ayuda a implementar ese plan de contingencia ¿Algunas previsiones más en la cuestión de lluvias, por ejemplo que los están haciendo a unos volantes de sensibilización o a unos pocos publicitarios? Mire, hoy lo que estamos trabajando lo que en realidad estamos trabajando nosotros es hacer, digamos, los presupuestos para los danificados o sea, ¿qué le digo? Nosotros estamos haciendo un diagnóstico de cada sector donde posiblemente va a romper el cálculo de agua y a cuántos danificados entonces nosotros estamos haciendo un musenso de los danificados y estamos proponiendo a la alcaldía, al presidente de Defensa Civil de la Municipalidad para que compren esos útiles de emergencia o sea, cada útil, un kit de seguridad de emergencia consiste por decir, su linterna, su mochila, una frazada todos los implementos que tú puedas subsistir en el momento, digamos, del evento linterna, por decir, su linterna una frazada, ¿no? una frazada, guantes, un bota se ha hecho un informe de cuadrillas también o sea, diferente es por decir en este sector va a pasar el río el agua, el agua ¿no? del fenómeno del niño entonces, ¿cuántos danificados? 50 entonces, para esas 50 personas debemos dar su mochila de emergencia tenemos nosotros que va a afectar en dos sectores lo que está llegando en Maccabee ahí, lo que sucede ahí que los señores mismos han sembrado en el cauce del río han sembrado han sembrado y han hecho sus casas casi, casi a la ribera, digamos de un dique del canal nivel de población ahí pues es un 20%, un 10% ¿en cuestión de cultivos? en cultivos sí tienen que o sea, ellos han sembrado en el canal, en otras palabras en el canal han sembrado o sea, entonces ellos por el momento que vienen de la avenida de Aguas tienen que llevarlo todo a ese sembrero, ¿no? que es una negligencia porque los canales son intangibles no puede cerrar ninguna planta lo que estamos preparando nosotros, digamos a conciencia a los funcionarios los funcionarios debemos estar atentos a cualquier evento de desgracia, ¿no? o sea, diagnosticar evaluar prevenir, más que nada y los funcionarios en los que dan las autorizaciones para cual o cual a cualquier vivienda porque a veces uno le da un cercano de posición en una quebrada eso es algo en realidad peligroso, ¿no? y hay muchas cosas que funcionar debemos ser realistas y debemos analizar antes de dar permiso